¿Cómo la vio a Villaruel? Muy bien, muy bien, muy sólida, con el discurso que venimos llevando, que en definitiva es la continuidad de la casta o el cambio, digamos, es ponerlos un poco del lado del ciudadano y no seguir con los privilegios de la política. Y la verdad que a Rossi, sobre todo el final, me pareció que es el claro ejemplo del político que escuda sus privilegios atrás de la salud y la educación, era algo que sabía que íbamos a hacer y lo van a hacer en el debate presidencial también. Se escudan sus privilegios ahí y en definitiva se han encargado de pulverizar justamente la educación y la salud, hablando del tema de los vouchers y todo, cosa que no está tampoco en el programa del gobierno de mi ley, son todas o falacias o todas mentiras para seguir con los privilegios de la política. Ya desde el arranque Villaruel planteó y mucho la palabra cambio, no hace mucho, de hecho, antes de que se inicie formalmente el debate, salió un nuevo spot de Javier Mirey que plantea esto de continuidad o cambio. ¿Hay ahí, de alguna manera, una unificación de lo que fue el planteo histórico, de alguna manera, de la Libertad Avanza, con el que fue también de Juntos por el Cambio, de un sector de Juntos por el Cambio? Creo que hay un punto común de encuentro ahí con la gente, digamos, razonable de Juntos por el Cambio, en definitiva, que están apoyando a Javier y a la Libertad Avanza de manera incondicional, básicamente, ahora lo que están haciendo es, con la estructura y la experiencia que tienen, el tema de fiscalización, apoyar, en definitiva, quieren un cambio, quieren terminar con el tema del kirchnerismo igual que nosotros. Le agradecemos, Berti Benegalinch, diputado electo.